Aquí ya podemos ver que hay ciertos estilos aplicados por defecto, que son por ejemplo el color de esta barra de aquí arriba, que en Android se denomina Toolbar. Muy buenas, DevExperto. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que seguro que te va a encantar y que son los estilos y los temas dentro de Android. Cuando creamos una aplicación en Android podemos definir qué apariencia queremos que tenga, en función por ejemplo de los colores de la marca o de los diseños que se hayan definido para esa aplicación y todo esto existe una forma muy específica dentro de Android de hacerlo. Al principio verás que es un poco enrevesado pero vamos a desgranarlo lo máximo posible para que te lleves los principales conceptos hoy en este vídeo. Hoy vamos a hablar de dos puntos principales, unos son los temas y otros los estilos. Aunque luego veremos un poco más a fondo la diferencia, la gran diferencia entre un tema y un estilo es que el tema se aplica a una jerarquía de vistas mientras que el estilo solo se aplica a la vista en la que se lo estemos indicando. Un tema es un estilo que se propaga de padres a hijos. Pero vamos a verlo todo en el ejemplo que tenemos hasta ahora para que te hagas una idea de cómo funciona. Si volvemos al código que teníamos anteriormente, si recuerdas habíamos creado un formulario que teníamos un email, un teléfono y una contraseña y luego teníamos un botón de envío. Aquí ya podemos ver que hay ciertos estilos aplicados por defecto que son por ejemplo el color de esta barra de aquí arriba que en Android se denomina toolbar, incluso el color de la barra de estado encima que en Android la conocemos como status bar y luego también vemos aquí algunos colores. Por ejemplo, cuando nos ponemos con el cursor, estamos viendo aquí una especie de azul claro tirando a verde. Ese sería otro color de los importantes dentro de los temas de Android. Pero vamos a ver primero cómo funciona todo esto de los temas. Cuando nosotros queremos aplicar un tema específico para toda la aplicación, nos vamos al Android Manifest y aquí le decimos que el tema de la aplicación va a ser Style App Theme. ¿Cuál es este tema? Pues este es un tema que viene creado por defecto. La librería de App Compact de Android, que es la que utilizamos en las aplicaciones para que nos dé compatibilidad con versiones anteriores de Android, nos da ya una serie de temas predefinidos. Por defecto nos especifica que va a utilizar el tema claro con la acción bar oscura. Esto se puede modificar y si quieres vamos a ir haciendo unas pruebas para que veas las diferencias. Si yo aquí en vez de ponerle que este tema va a ser el Dark Action Bar, le pongo que el tema va a ser App Compact y volvemos a arrancar. Por defecto veremos que el tema App Compact es oscuro y nos ha cambiado todos los colores a tener un fondo oscuro, las letras son claras. Todo esto se modifica automáticamente por defecto porque App Compact nos da ese tema que ya tiene todo configurado por nosotros. Decir que este tema y estos estilos se denominan Material porque es el diseño que creó Google para las aplicaciones Android en particular, pero para todo su ecosistema de aplicaciones en particular. Es una serie de guías de estilo que definió Google que seguro que has visto en muchas de sus aplicaciones y que fueron inventadas con la idea de funcionar igual de bien, tanto en versiones de escritorio como en móviles, en televisiones, en tablets. Es decir, dar una imagen visual homogénea a todos los dispositivos. El caso es que si nosotros por defecto utilizamos el tema que nos da App Compact, ya estaremos utilizando los estilos que nos provee Material Design. Si quisiéramos hacer el tema oscuro en vez de claro, le diríamos que el tema es light y veremos que nos cambia algunas cosas. El fondo vuelve a ser blanco y la diferencia es que como no estamos especificando que la toolbar vaya a ser oscura, se da por hecho que el color que vamos a poner aquí es claro y que por tanto las letras en negro se van a ver mejor. Esto es, pues si por ejemplo hiciéramos la toolbar gris claro o incluso blanca, pues para que se vean las letras en tono oscuro se vean mejor. En nuestro caso, como el color que estamos utilizando para la toolbar es oscuro, pues lo interesante es utilizar el Dark Action Bar, que es lo que verás habitualmente en la mayoría de las aplicaciones. Si volvemos a ejecutarlo, pues lo vemos como lo teníamos al principio. Y bien, ¿dónde se están definiendo estos colores? Pues Material Design y en particular los estilos de Android tienen tres colores principales. Estaría el que se denomina Color Primary, que es el color principal de nuestra aplicación. El Primary Dark, que es una variante un poco más oscura que se utiliza en algunas situaciones. Y el Accent, que es para el color llamativo que queremos que destaque ciertas cosas en la pantalla. Si te fijas, el Color Primary actualmente lo tenemos en la toolbar. Podemos ver los colores aquí, me está tapando la barra esta, pero podemos ver aquí los colores definidos que están en otro archivo. Ahora iremos a él. Pero podemos ver que este color Primary está en la toolbar. El Primary Dark lo tenemos ahora mismo en la Status Bar, que es el único sitio donde lo estamos utilizando. Y el Color Accent lo tenemos, por ejemplo, cuando seleccionamos un campo, es el color que tenemos aquí. Imaginemos que quiero yo cambiar el Color Accent. Solo tendría que irme aquí y modificar en este recurso de colores, que también tenemos tanto el Styles como el Colors. El Colors está dentro de la carpeta Values de Resources, lo único que tendríamos que hacer sería modificar este color por otro y ejecutarlo para ver los cambios. Podríamos ponerle, por ejemplo, un rojo, pues cf0000. Y si lo volvemos a ejecutar, veremos que ahora los campos seleccionados tienen ese color. Imaginemos que le queremos dar al Primary Dark, es decir, la Status Bar en este caso, le queremos dar un color verde, pues podríamos hacer algo así. Y si lo volvemos a ejecutar, veremos que nos coge ese color verde aquí arriba. Y ya solo nos faltaría ver el Color Primary, que lo podríamos hacer un azul. Estoy aprovechando el hexadecimal para no liarme mucho con estos cambios de colores. Y nos aparecería en azul. Así como ves, el control de esos colores va a hacer que muchos de los componentes de la interfaz de usuario ya por defecto cojan ese color. Así que es muy sencillo hacer un tema básico sin meternos en muchos líos. Ahora que estás empezando, te recomiendo que no te vuelvas muy loco con los temas y con los estilos, que te bases en los estándares que ya nos da el tema, porque de esa forma avanzarás mucho más rápido. Voy a deshacer esto para tener los colores originales. Y actualizo. Imaginémonos ahora que lo que queremos es tener un estilo, un tema, que sea específico de una actividad en particular. Si recuerdas en el vídeo que vimos sobre Activity, te voy a dejar por aquí arriba la tarjeta. Las Activity son cada una de las pantallas de nuestra aplicación. Y cada pantalla puede necesitar un estilo distinto. Ahora mismo solo tenemos una pantalla, pero lo vamos a probar con ella. Imaginemos que queremos otro estilo, que lo vamos a llamar... Style, Name, lo vamos a llamar MyActivity, por ejemplo, MyActivityTheme. Y lo que queremos es que el color primary sea, por ejemplo, que utilice el color accent en vez del primary. Es un ejemplo un poco tonto, pero lo que queremos es que la toolbar, en vez de salirnos morada, nos salga azul. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Nos podríamos ir aquí a la Unread Manifest y venirnos aquí a la Activity y decirle que el nombre de esta Activity ya lo tenemos, que es el tema, sea el MyActivityTheme. Nosotros ejecutamos esto. Puede que pase algo raro y ahora te cuento por qué. Vamos a verlo. Damos reiniciar. Esto ni siquiera se ejecuta de un error y es porque nuestros temas tienen que extender de alguno de AppCompact. Si no, no nos va a funcionar tal y como funciona todas las librerías de Android. ¿Y cómo podemos extender? Pues tenemos dos opciones. O bien hacemos como tenemos arriba. Le decimos que el parent va a ser este, por ejemplo. Y si lo ejecutamos ya nos funcionará. Pero lo habitual es que no nos estemos preocupando todo el rato por decirle cuál es el padre original, sino que normalmente lo que haremos será tener un tema principal y los demás se extenderán de él. Para ello podríamos hacer o bien decirle aquí que el parent es AppTheme o hay una forma incluso más sencilla que es ir concatenando los nombres de los temas. Si yo le digo que esto viene de AppTheme.MyActivityTheme, esto quiere decir que todo lo que está definido en AppTheme lo va a coger y luego va a aplicarle lo que tengamos aquí en MyActivityTheme. Esta normalmente será la forma más habitual de organizar nuestros temas dentro de la aplicación. Si ahora vuelvo a ejecutar esto, tengo que cambiarlo aquí también porque el nombre ha cambiado. Lo ejecuto. Y ya lo tendríamos. La Activity está cogiendo el tema específico que le hemos dado. Recuerda que dentro de los temas siempre hay una jerarquía y que va a haber algunos que apliquen por encima de otros. De momento llevamos el tema de aplicación y el tema de Activity. Si una Activity define un tema propio, ese sobreescribe al tema que hayamos definido en el Application. Pero vamos a seguir. Imaginemos que lo que queremos es cambiar el tema de un componente de la vista. Por ejemplo, vamos al ActivityMain y lo que queremos es que todas las vistas que hay adentro de este LinearLayout apliquen un tema en especial. Para ello podemos buscar el atributo Theme y modificarlo. Si le damos aquí, veremos que nos deja elegir los temas que tenemos en el Application o todos los temas que nos dan las librerías que tenemos asignadas. Lo ideal sería que cogiéramos uno de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues imaginemos que solo para este formulario queremos que todos los campos de dentro tengan un tema específico. Por ejemplo, que el color Accent que habíamos visto antes que era azul, pues que ahora sea rojo. Si nos vamos al Styles, vamos a ponerle aquí por ejemplo un nuevo tema. StyleNameUpTheme. Le podemos llamar por ejemplo Form, que va a ser el tema de los formularios. Lo cerramos y le vamos a decir que el item color Accent sea de color rojo. Le vamos a decir FF00000. Entonces, ahora nos vamos donde estábamos antes aquí y vamos a elegir el tema. Le decimos que coja el form. ¿Qué debería pasar ahora si yo lo ejecuto? Todos los campos y todas las vistas que estén dentro de esa vista padre van a coger el tema que le hayamos especificado a la vista padre. Lo que ocurre si en vez de querer aplicar el tema a todos los elementos que hay dentro de este LinearLayout, se lo queremos aplicar solo a uno de ellos. Pues en vez de poner el tema a nivel de la vista padre, se lo ponemos a nivel de la vista hija. Imaginemos el teléfono nada más, por ejemplo. Entonces, quitaríamos el tema de aquí, del padre, y se lo pondríamos al teléfono, al hijo. Pediríamos aquí el tema que utilice este. Ahora volvemos a ejecutar y veremos que email es azul, teléfono rojo y contraseña azul. ¿Por qué le hemos aplicado ese tema? ¿Cuál es la diferencia entre un tema y un estilo? Porque ya hemos llegado al punto de los estilos. Los temas contienen atributos o configuraciones que aplican a todos los elementos de la interfaz de usuario. Mientras que los temas tienen unos atributos genéricos, cada vista puede tener una serie de estilos específicos que hagan que esa vista se muestre de una forma u otra. Si nos fijamos, si aquí nos vamos a style, veremos que por defecto estamos utilizando uno que es widget.appcompat. Si lo buscamos aquí, widget.appcompat. Aquí si te fijas salen los estilos de muchas vistas distintas que hay dentro de Android. En nuestro caso queremos el edit test, que es el que estamos utilizando ahí. Lo voy a copiar porque ahora es el que vamos a utilizar en uno de los estilos. Voy a crear un estilo que se llame widget.apptheme.edit test. Y este va a extender del padre que va a ser widget.appcompat.edit test. Y aquí que podríamos modificar, pues por ejemplo imaginemos que queremos que los textos estén siempre centrados en el edit test en vez de que se aparezca el cursor y todo lo demás a la izquierda. Pues lo que podemos hacer es cambiarle el gravity aquí, que ya lo vimos en el capítulo de las vistas y de los layouts. Te lo dejo por aquí el vídeo correspondiente y lo que haríamos, por ejemplo, pues sería gravity y decirle que el gravity va a ser center. Esto ahora vamos y se lo aplicamos al activity main al teléfono exclusivamente, por ejemplo. Y le decimos que el estilo que va a utilizar aquí es este widget.apptheme.edit test. Si te fijas ya en la preview podemos ver el cambio. Solo bueno de las previews que muchas veces podemos ver el cambio sin ejecutarlo. Pero aún así lo vamos a ejecutar para verlo en directo. Si te fijas ahora al escribir, pues vamos desde el centro hacia los lados. Estos estilos que estamos aquí haciendo específicos para una única vista puede tener sentido que queramos que se apliquen al tema completo. Para ello, en el tema, podemos también modificar eso. Aquí podríamos hacer item name edit text style y aquí le podemos especificar el estilo del edit test por defecto. Si no le decimos nada utilizará el que tenga el padre asignado y si le ponemos algo utilizará el que le digamos nosotros. En nuestro caso, pues widget.apptheme.edit test. Podríamos utilizar este como el estilo del edit test por defecto. Nuevamente, si nos vamos a la activity main, ya veremos que aparecen todos centrados porque ahora se aplica a todos los edit test del tema. Así que como ves, tenemos muchos niveles de granularidad diferentes. Pero entre los componentes que tienen texto, como puede ser un botón, un edit test, un test view, tenemos todavía otro estilo extra que nos permite definir cómo va a ser la apariencia del texto. Si queremos que tenga el tamaño que tienen el resto de los campos, lo que tendríamos que hacer es extender de medium en vez de de button. Nos volvemos a ir a activity main y ahora veremos que tiene el mismo tamaño. Pero en vez de crearnos uno a los otros, podemos querer utilizar los que ya existen, los que nos da AppCompact. Por ejemplo, si quisiéramos poner un título muy grande, pues tenemos display 1, incluso más grande display 2, display 3. Bueno, cada vez van siendo más grandes. Incluso tenemos small, medium y large. Ya hemos visto que el medium es el que usa por defecto en los edit test. El large sería uno todavía más grande. Y luego tenemos aquí alguno extra como los bodies 1 y body 2. Así que bueno, que veas que tienes ciertos text appearance creados por defecto para poder utilizarlos y darle tamaños homogéneos a toda la aplicación. Si siguiéramos el orden de prioridad, veríamos que según lo que hemos visto hasta ahora, el menos prioritario en cuanto a aplicación sería el tema de la application. Luego vendría el tema de la activity. Posteriormente, el tema de la clase padre, si es que le hemos aplicado alguno específico. Luego el tema de la propia clase. Luego el tema de la vista padre, si es que le hemos aplicado algún tema específico. Después vendría el tema de la vista, el estilo de la vista, el text appearance de la vista. Iría en ese orden, si ponemos algo en el text appearance sobreescribiría todos los anteriores. Pero todavía tenemos una forma aún más prioritaria de sobreescribir un estilo y es el que te voy a enseñar ahora. Ya lo último que nos quedaría como tal es modificar el estilo directamente sobre la vista, sin aplicar ningún estilo ni ningún tempo. Yo aquí, por ejemplo, puedo buscar el text size y decirle que en vez de 18, que es el por defecto, que use 24 SP. Si esto de SP no te suena, no te preocupes porque ya en otro vídeo hablaremos sobre el tema de medidas, de espacios, de paddings, de margins, todo eso requiere un vídeo aparte y ya lo iremos viendo. Así que si te fijas aquí, a pesar de que tenemos un tema aplicado, un estilo aplicado, un text appearance aplicado, si yo directamente le pongo sobre la vista el estilo correspondiente, ya esto sobreescribe a todo lo demás. Te recomiendo que de vez en cuando, aunque todavía no estés muy familiar con los XML, entres y le eches un vistazo a qué es lo que están haciendo esas modificaciones dentro del propio XML. Aquí vemos, por ejemplo, que ha añadido el style del que hemos hablado, el text appearance, el text size específico, el tema. Al final, como hemos visto, la aplicación de un estilo particular para una propiedad depende de en cuántos sitios la hayamos configurado. Así que ten siempre en mente esa idea de que se van configurando en cascada en función de la prioridad. Espero que te haya interesado mucho el vídeo de hoy sobre temas y estilos. Te recomiendo que empieces a probar, que pruebes properties distintas a las que hemos probado en este vídeo. Que eches un vistazo a todas las properties que tienen las vistas que estás utilizando en tus pantallas y pruebes a jugar con ellas a ver qué pasa. Ya te digo que es imposible sabérselas todas. En función de lo que vayas necesitando, pues tendrás que ir investigando esas nuevas propiedades y modificándolas. Pero todo lo relacionado con las vistas en Android es apasionante y seguro que te va a encantar trastear un poco con todo ello. Así que como siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, haz clic en la campanita, dale like. Y aquí a la derecha te dejaré el siguiente vídeo cuando esté disponible. Aquí tienes la playlist con todos los vídeos publicados sobre el curso de Android desde cero hasta ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de desperto.